aquí estamos chapeando y estamos preparando mierda de carnero con tierra de aquí de de la finca aquí está la niñita que quiere coger un maja, ven mami para que lo vea estamos incrementando la fauna mira, lo voy a coger, no tengo miedo a eso ven para que lo vea, si eso no hace nada, mira, hazla así, mira tocalo, 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 ahí, viste que no hace nada, viste que no hace nada ah, ya le he perdido el miedo, estamos chapeando toqueo, ya que ando especial que arremándole toda la hierba para el tronco de las malas tocalo mami, tocalo ahí, se suena a cenar, ponlo en la tierra y para que camine ya le ha ganado un sufrimiento mira como viene pa acá, mira vasitoNotice una culebra, un pajazo de santa maría, tocalo, tocalo una cena tocalo, 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 tocalo 15022044042043054 es decir que la criptodora todo ahí también es que es bonito mirala como viene, mirala que lindo se ve, en el teléfono mi mamá se ve, en el teléfono de mi agua se ve lindo viste que bonito se ve, se queda lindo ahí, porque, 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 porque tú estás tirando fotos claro, no se queda tan estilo, y mira, vamos a sacar la lingüita aquí estamos chapeando, vamos limpiando todo aquí vamos a hacer perfume este año con el vetivert, y le vamos a mandar para allá para que tú lo vendas allá en Arizona el perfume de vetivert, lo vamos a exportar mira como se están poniendo las mate fruta las mate guayabas y ahorita no tienen tamaño aquí estamos abriendo hueco, vamos a sembrar el fruta bomba logramos coger del río como ocho o diez mate fruta bomba a todo, a todo grito ya la palma la estamos limpiando, estamos limpiando todo esto que va ya la corrimos del lugar toda esa parte que está podrida la mojar ahí como materia orgánica el frijolito, muy malo el agua lo pudrió casi todo aquí tenemos como ocho o diez malones para la hierba aquí ya los que quedaron aquí esto es para hacer jugo mira las mate guayabas que se están poniendo ahí están las maticas fruta bomba que la pudimos coger arriba mira, 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 mira mira, eh, el mar lo pudo ahí se unido, guayabas ¿eh? si, el mar lo pudo ahí se unido, guayabas claro se mete entre las maticas y se esconde para que el sol no lo, no le dé la mamá está metida ahí seguro ahora vamos a cargar la materia orgánica en la parihuela para echarla en los huecos y después sembrar ¿tiene un hueco? sembrar la mapa ¿eh? ayer recogí recogí otro puñado más de café, el arábico que es el que está madurando ya empiezan los horanos a ya va la semana que viene hay otra tanda más es más rápido es más rápido así y apaló mal el ladrún entonces todo uno también las cenizas se vuelve claro esto no sabía yo cuando tuve Gracias.